Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi vida se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere meter aquí Toda mi vida se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así No le vamos, nunca vamos, eso es otro valor Y dónde está mi ender, metramos en la tecla Y dónde está mi ender, si ye 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 F1,2,3,morto ¡Suscríbete al canal!